La depresión y sucibio. En la segunda parte, como ya les dije, voy a tratar sobre el problema de alimentación. Todos los adolescentes van a consulta externa y cada vez más adolescentes van a consulta externa. Incluso hay hospitales en los cuales hay un pabellón entero de adolescentes. Cada vez más la patología de adolescentes es mucho mayor y tenemos en mi hospital, los que han ido por el hospital en Polito-Nalme, tenemos actualmente varios adolescentes hospitalizados y también hemos tenido niños con problemas de alimentación. La mayor parte de los adolescentes que vienen a emergencia, muchas veces vienen fines de semana, con consumo de drogas, ingesta de alcohol. En los últimos dos meses hemos tenido dos adolescentes. Una de ellas vino porque los bomberos la encontraron tirada en un parque con ingesta alcohólica y no sabía de su vida. Lo único que el adolescente dijo es que había salido con amigos de las 2 de la tarde y la encontraron a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y no sabía si la habían violado o no sabía nada. Cuando se hizo el examen ginecológico tenía papiloma humano positivo. Y ella decía que su padrastro lo había violado, que no quería seguir en su casa y al final el hospital lo que hacen en estos casos es buscarle albergues. Y tenemos dos adolescentes esperando un albergue. Entonces cada vez la patología de los adolescentes es mayor, probablemente porque hay también factores ambientales que influyen mucho en esto. Alrededor de mi hospital hay gente pobre, familias disquelegadas, gente que consume muchas drogas. La patología de los adolescentes es cada vez mayor. La patología de los adolescentes es cada vez mayor.